Gerardo Fernández Noroña, imagino la intensa felicidad que has de tener ahora en tu propio corazón. Ya eres algo así como la mascota de la autoproclamada 4T o Pepito, el de los chistes, si no es que el payaso de las cachetadas, pero algo es algo, porque entre tus bravuconerías, estas con las que te has significado durante tanto tiempo, te fuiste abriendo paso de una manera tal en la que, no desprovisto de cierto carisma, por supuesto, porque siempre genera curiosidad ver a alguien y escucharlo, por supuesto, haciendo siempre pantomimas grotescas, una retórica, digamos que elocuente, hay que reconocerlo, y también atrayente para todos aquellos que viven de las palabras huecas, y simultáneamente para todos aquellos que tampoco pasan por el crisol de la memoria, tantos acertos que has hecho tú, que son en realidad pura mentira, si no es que fantasía. El caso es que hoy en rueda de prensa dijiste con toda humildad que en efecto te reuniste con Claudia Schembaum, pero para evitar equívocos también, añadiste que no le pediste cargo alguno, que serás, qué tierno, solo un senador de a pie, aunque muchos ciudadanos quisiéramos que fueras un senador y punto, y no de a pie ni viajero, sino simple y sencillamente alguien responsable que asiste al recinto a presentar iniciativas, escucharlas y en lo posible discutirlas, aunque eso en efecto es harto fantasioso de parte mía imaginarte así, porque claro, quieres ser de a pie para seguir perpetuamente en campaña, protagonizando aquellos escandalitos, como cuando te vas casi a golpes con unos viejitos, o como cuando increpas a alguien con una aparente dureza, que no la tienen, ni el contenido de tus palabras, ni la trascendencia de la misma, porque a final de cuentas, siempre, no me cabe la menor duda, los más demagogos, los más retadores, son los más cobardes. El caso es que tú dijiste que no recibirás absolutamente nada, pero que le pediste, aquí van los violines, por favor, una canonjía solo a Claudia Sheinbaum, conocer el despacho presidencial, y aquí, como en la película Intensamente, la 1 y la 2, sale tristeza pidiendo un pañuelito para ti, y puedas así enjugar alguna de tu lagrimiento, pero como en ti siempre subyace la furia, podría decir, chingada madre, ¿cómo es posible que después de una competencia en la que yo quedo en tercer lugar, me voy a contentar solo y exclusivamente con conocer el despacho presidencial, que además todavía no sabemos ni siquiera en dónde lo ocupará Claudia Sheinbaum? El aburrimiento diría, pero también acérquenle un osito para que camine por los jardines, si es que cerca de ahí hay jardines, y no lo considera, Gerardo Fernández Noroña, una prestación adicional de la que él se mira indigno, porque a final de cuentas, quien pide migajas, migajas recibe. Y así podríamos irnos paulatinamente con todos y cada uno de estos sentimientos que nos pueden animar, porque en efecto, la alegría diría, así es como terminan, claro está, los demagogos que ladran como perros rabiosos y a la larga, lo que hacen es mover la colita y esconderse tras las faldas de su amo o de su ama, en este caso. Y así rumpiría la alegría de todos ustedes y mía también, por ver de lo que es capaz, así, de lo que es capaz alguien que, sometido completamente al poder, sólo busca olfatear, así, el despacho presidencial. ¿No querrá tocar también la banda Noroña? ¿No le gustaría a él mismo incluso utilizar el lápiz que hay ahí en el despacho presidencial? ¿O firmar alguna hoja como sintiéndose presidente? Y así y con eso salir nutrido de alegría. La nostalgia irrumpe en estos momentos y nos recuerda cuando incluso los policías lo jalonearon casi a punto de bajarle los pantalones, metafóricamente ya no los tenía, pero al menos visualmente no significó, por supuesto, un insulto para quienes vimos todo este tipo de bravuconadas que las ejerce y las ejerce muy bien, en particular incluso contra las mujeres, como vimos que incluso debió de ser amonestado al respecto. Pero esa nostalgia diría, ¿y dónde está ese hombre bragado que no quiere pagar sus impuestos como fue que se declaró en resistencia durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y ahora mismo incluso ni siquiera recibió el saludo del presidente de la República? Ahí al menos tiene una ventaja Gerardo Fernández Noroña. Si el presidente de la República no tendió su mano para que él la besara, créanme, en efecto, nunca se saludaron, por lo menos y quizá lavándose las manos antes muy bien Claudia Sheinbaum, por supuesto, pudo haberle dado esa mano. Y así entonces podríamos decir que todos esos sentimientos que se encuentran en el propio Gerardo Fernández Noroña lo van configurando como un ser sensible, ya lo vieron ustedes, como un ser apacible, como un ser modesto y como un ser humilde que no tiene más propósito que servir a la cuarta transformación, porque ahí sí, frente al poder, total docilidad, total sometimiento, aunque en efecto no implique en él ni siquiera la exposición de una idea. Dije una idea, no dije de un grito que es cuando le domina la propia furia, que en intensamente es simpática, aquí con él se transforma en algo grotesco, pero no es culpa del personajito de la furia, sino de las ambiciones que tiene Gerardo Fernández Noroña y la envidia, diría, por supuesto, también cómo se nos estaba olvidando, qué chingao, cómo es que pudo haber ganado Adán Augusto ahí en el Senado para ser coordinador parlamentario de Morena cuando él, Gerardo Fernández Noroña, se sentía con ese cargo aún no militando en Morena. Vaya cosa que también la envidia es tan grande que abarcó a San Lázaro para reclamar y para acusar a sus propios compañeros, como lo hizo también con Ricardo Monreal. Así es que todos esos son, claro está, los sentimientos que animan, que animan justamente a un personaje que al dejarse someter por todas estas sensibilidades no ocupa el cerebro precisamente para darse cuenta ese lugar que tiene en estos momentos como una mascotita, así como el osito de peluche al que desde luego muchas veces se le trae de aquí para allá, de aquí para allá y al que se le encomiendan distintas funciones o aunque no se le encomienden porque tú, Gerardo Fernández Noroña, ni siquiera esperas la orden, eres tan bajo y tan sometido al poder que lo que tratas de hacer es justamente adelantarte a las órdenes del poder y claro que nos damos cuenta que cuando pides siquiera conocer el despacho presidencial es que te estás quejando con el compañero presidente porque éste ni siquiera, como he dicho, te dio la mano para que tú la besaras, cosa que de todas maneras, aún en ausencia y metafóricamente que en política esto es real, de todas maneras digo, le besaste la mano, así es que sí, todos somos alegres, todos irrumpimos en alegría porque en el país nos damos cuenta de qué son capaces seres humanos como tú hasta de arrestrarse por una pequeña migaja del poder, así es que no se te olvide llevar tu cámara fotográfica, sentarte, ponerte por unos instantes la banda presidencial si es que no te dan un coscorrón, te tomas la foto y por favor la compartes con todos nosotros.